Y ya andamos por aquí, son las 9 de la mañana Ya vamos de regreso, ya recogimos a todos Estamos disfrutando ahorita justo de la sombra Aquí en esta parte del camellón que nos gusta mucho Porque está muy cerrada, porque hay muchos árboles Y aquí la llevamos más o menos Aquí siempre empiezan a jalar porque bajamos ritmo Y cambiamos la velocidad y así Yo traigo las manos ocupadas Y bueno, pero muy bien estos enanos Cada vez vamos caminando mejor Hoy Lucho ahí la lleva ¿Verdad Luchito? Ahí estás, ahí más o menos De repente jala, de repente no Y bueno, pues vamos a empezar nuestro video con Baxter Aquí está Baxter, Baxter y Luna de hecho Ya se metió Luneta también ahí A ver, vamos a verle su rostro Ahí está Don Baxter, al fondo está Luna Muy bien estos locos, los cambió de lugar Y ahora caminan mucho mejor, ¿verdad? Ahora van mejor allá atrás, sin jalar tanto Y luego por ahí se asoma Brunita ¿Qué ha pasado, Bunny, Bunny? Aquí está la pequeña Bruna Que yo creo que ya le va a llegar el celo Porque todos andan muy interesados en ella Siempre que llegamos a su casa La huelen mucho Entonces yo creo que ya no debe de tardar su celo Y luego por acá la Pompi Rompi ¿Qué pasa Pompi Rompi? ¿Cómo estás loca? Uy, qué preciosa A ver ahí que no se vea la sombra de la cámara Tienes cara de merengue, ¿verdad? Te pica tu... Tu Nalgi Te pica tu Nalgi Ahí está la Bombi Rompi Todo ha hecho un polvorón Porque te revuelcas en la tierra Y luego por acá tenemos a Messie François ¿Qué pasó, François? Tenemos un ángulo medio malo ahí Con muchas sombras en sus rostros A ver ahí Ahí estás A ver, Messie, vengas por acá Ahí está, Messiecito Muy buena onda Y luego por acá Bingolingo ¿Qué pasó? Ay, no, men ¿Cómo estás, loco? Ahí muy lindo también Vuelta, mamá A ver Esperando a que terminemos el video Para seguirnos moviendo Y luego por acá está Baxter otra vez Aquí tenemos a Crequita ¿Qué pasó, Crequita? Tú vas atrás, ¿verdad? Pero luego llegan y la huelen Y como que dicen No, no, no A mí no me huelan A mí no me huelan Un poquito ansiosa de repente Pero luego ya muy bien Ay, ya se hizo del lado la cámara Luego por acá, Chatito ¿Qué pasó, Chatito? A ver, pónganse en su lugar Vamos a terminar tantito A ver Eso Aquí un poco más abierto Ahí está Y luego, ¿qué quedamos? En Chatito ¿Qué pasó, Chatito? ¿Cómo estás, loco? Aquí está Don Chatito Es muy buen caminador Muy aguantador Súper obediente ¿Qué pasó, Lucho? Aquí está Luchito ¿Qué pasó, compadre? Ya te cambiaste de lado Ya nos hicimos así Un enredadero ahorita Y por último Cuen ¿Qué pasó, Cuen? El primo Cuen Que anda por ahí A ver, Quentin Enséñanos tu cara ¿Quentin? Bueno, pues ahí está Quentin Viendo ahí No sabe qué ¿Qué ves, Cuen? Ah, es que ya estás de este lado Ya te vi, ya te vi Muy buena onda, Don Cuen Y pues bueno Vamos a seguirle Vamos a entregar a Luchito Y luego vamos a entregar A Baxter y a Luna Y luego vamos a entregar A Bruñita Y vamos a seguirle Y ahí vamos Viendo cómo todos van Más o menos a la misma altura Me jalan un poquito ahorita Porque ya estamos enredados Pero la verdad es que vamos muy bien Esta manada Se va integrando cada vez más Va a tomar tiempo Porque pues Es un día sí Un día no Bueno, lunes, miércoles Y viernes Pero bueno Ahí poco a poco Nos vamos integrando Vamos aprendiendo a caminar A jalar menos A reaccionar menos A los estímulos Y aquí seguimos Échale loco No se les olvide suscribirse A nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Messier La Casa de Messier